El sueño americano los separó, algunos fueron deportados y fueron alejados de sus hijos y hasta nietos en Estados Unidos. Otros no pueden regresar, pero este sábado algunas familias pudieron reunirnos. Estamos castigados, nos deportaron por 10 años, pero ahorita ya llevamos 8 años. Fue un error del abogado, porque todo estaba bien y a la mera hora un papel que nos faltaba, el abogado no lo metió. Fue muy fuerte, muy, no sé, en ese momento no se puede describir lo que siente uno. En el Parque Binacional de la Amistad, antes era común que las familias de ambos lados se reunieran sin temor a ser deportados, pero tampoco sin poder cruzar. Este dejó de estar abierto para los mexicanos y las familias solo podían verse a través de una malla de visión, apenas tocándose la yema de los dedos. Lo único que se busca es que estas familias que son separadas por el tema migratorio se puedan reencontrar. Que urge una reforma migratoria, que los mexicanos, como lo decía, tenemos reglas y sabemos cumplirlas, que vamos a trabajar de una manera honesta a Estados Unidos y que no es posible que nos siga tratando como criminales. La primera vez que lo hicimos, lo hicimos por dos minutos, el día del niño de 2013. Ahí una niña abrazó a su papá por primera vez en la vida. Cuando pasó eso, dije, esto es lo que tenemos que hacer. De ahí salió el abrazo del niño. En 2014 no nos dejaron hacerlo. El año pasado 15 minutos, este año en abril 20 minutos 5 familias y ahorita 20 minutos 6 familias. Desde el 2013 hasta la actualidad se ha abierto la puerta de acero cuatro veces. Este sábado fueron 20 maravillosos minutos para 6 familias y podría ser la última si las políticas de Donald Trump son tan severas como dice que será. Sin embargo, las agrupaciones que gestionaron este encuentro van a seguir luchando para que pueda seguir ocurriendo. Y luego el año que entra mi intención es que se haga tres veces, eventualmente cada mes y eventualmente cada fin de semana. Tenemos que pensar de esa manera. No vamos a dejar que nadie nos siga atacando como ya sabemos quién. Y tenemos que demostrar que nosotros tenemos mucho orgullo de ser mexicanos y que si queremos abrazarnos, nos vamos a abrazar. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban y Metro.